Me dieron una buena noticia que me tiene por supuesto complacido, por sexto año consecutivo la encuesta de líderes de opinión de cifras y conceptos, que es una encuesta en la que le preguntan a comunicadores, a políticos, a empresarios, a organizaciones ciudadanas, etcétera, que valoren el trabajo de los congresistas, en este caso de los senadores. Repito, por sexto año consecutivo yo gané esa encuesta como el mejor senador de Colombia. Yo mando un mensaje también de una cierta comprensión de que las ideas que yo vengo defendiendo son las ideas correctas, son las ideas de progreso que Colombia necesita, crear más riqueza, hay que crear más y más riqueza, distribuir mejor esa riqueza, disminuir esa discriminación horrible que hay en Colombia contra los mujeres, los indígenas, los negros, etcétera, y combatir la corrupción, esta corrupción nauseabunda que está destruyendo a Colombia. Yo creo que todo eso es lo que se expresa en esta decisión. Nuevamente mis agradecimientos a quienes votaron por mí y nuevamente reafirmar mi compromiso de que seguiré haciendo esfuerzos por trabajar de la mejor manera en cualquiera sea el cargo que me ocupe la vida.